Mi nombre es Dana Santos, soy estudiante del Colegio Alberto Santos Buitrago de grado noveno en el cual estamos celebrando el festival del ahorro en la semana del dinero. Hoy también realizamos la posesión de los líderes de los clanes en los cuales yo soy la cacica. Yo soy la líder del clan emprendedor y cacica de todos los exploradores solidarios del Colegio Alberto Santos. Hoy estamos desarrollando la semana del ahorro, la semana del dinero por Aflatun a nivel internacional. Venimos a compartir con la comunidad de la vereda Morros, más exactamente en el Colegio Alberto Santos Buitrago. Hoy se desarrollaron varias actividades en conjunto en el transcurso de la jornada de la mañana. Manejamos una oficina móvil para acceder a los asociados que nosotros tenemos en nuestra institución para que pudieran abrir sus cuentas y hacer sus depósitos. Se hicieron unos concursos de dibujo, de cuentos, todo alusivo a la semana del ahorro, la semana del dinero por Aflatun a la semana internacional. Agradecerle el espacio que siempre nos ha brindado la comunidad como tal, la profesora Zulay, el señor rector, que siempre ha sido muy abierto para que nosotros podamos participar en eso. Nosotros somos convencidos y le apostamos a lo que es la educación, a las nuevas generaciones. Estamos tratando de inculcarles los valores, los principios que nosotros manejamos cooperativos y solidarios. Hasta el momento creemos y estamos seguros que eso es lo que puede cambiar una organización, puede cambiar una comunidad, puede cambiar las prácticas a nivel mundial. ¡Gracias! Buenos días, mi nombre es Jenny Zulay Ruiz Hernández, soy docente del Colegio Alberto Santos Buitrago y soy la coordinadora del proyecto Exploradores Solidarios en la sede A del Colegio Alberto Santos en unión con la sede Buenavista. En el día de hoy estamos celebrando el Festival del Ahorro dentro del marco de la Semana del Dinero. Este Festival del Ahorro tiene como objetivo enseñar a los niños el concepto del ahorro, no solamente del dinero, sino de los diferentes recursos que tenemos en nuestro entorno, como ahorrar el agua, ahorrar la energía. Una de las actividades que desarrollamos el día de hoy fue la creación de los diferentes clanes que componen el proyecto Exploradores Solidarios, el clan Pensadores, clan Lúdico, clan Solidario, el clan Ecológico y el clan Emprendedores. También se desarrolló la actividad de oficializar a la cacique de los exploradores solidarios, la estudiante Dana Jimena Santos. Los estudiantes desarrollaron una obra de teatro denominada Aflatuncito, símbolo de la educación social y financiera, el cual viaja por todo el mundo enseñándoles a los niños la importancia del ahorro y de las diferentes actividades que ellos deben desarrollar para tener una convivencia sana. También en el día de hoy damos las gracias a la oficina Comuldesa Socorro, con el gerente, don Diego Chaparro, quienes asisten a la institución a desarrollar todo el proceso de creación de Cuenta Super Junior, a que los niños ahorren. Estuvo la oficina móvil de Comuldesa y son nuestros grandes patrocinadores. Agradecimiento a la Fundación Comuldesa, que también se hizo presente en el concurso de cuento y de pintura con el tema del ahorro. Muchas gracias por todas estas actividades que fortalecen cada una de las competencias que los estudiantes deben desarrollar. ¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Juan Pablo Parra, nos encontramos en el Colegio Alberto Santos Buitrago. Yo doy desastrogrado. Recomiendo el Colegio Alberto Santos Buitrago porque acá cuando uno ya sale de bachiller, ya sale con el arte de técnico agropecuario. Si ve, por eso se lo recomiendo a todo el municipio para que traigan a sus hijos acá a estudiar. Los profesores acá son muy chéveres. Y miren cómo nos encontramos. Hay mucha naturaleza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!